Espérate, espérate. Espérate que estoy aquí en la... Espérate, espérate que estoy aquí. ¿Es la que más viene o qué? ¿Dónde va? Aquí viendo los niños va a patinar. No, es que esto es lo único que ha hecho él y va a dar. Porque es que... ...molando la seguridad también. ¿Sí? Ah, en Alamea? Sí. ¿Sí? Espérate, espérate que estoy aquí en la... ...con los niños. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Sí. 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 ¿Como es? Los comerciantes de la Alameda en Silo D y la Alcaldía de Cali Los comerciantes de la Alameda en Silo D y la Alcaldía de Cali ¡Lluya! 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 Es que tengo Mauri, ¿verdad? ¡Tengo Mauri!